Oiga señores, ya viene oscureciendo la luna, nos alumbra, se nos va a acabar la luz, pero bueno, alcanzamos a hablar. Diputado, ¿cómo vamos mi diputado? Coy, oiga, se me fue el nombre, ¿sí ven? Así de enredado vivo yo. Igual que usted, cuadrando chicharrones, pero muy, muy, muy contento esta manifestación en Soacha. La verdad que es una respuesta inmensa de la gente, Fabiola viene recogiendo toda una multitud y un carisma muy grande en esto. Bueno, decimos, se unió la mayoría de la bancada en la asamblea del partido de la U, se unen a esa labor de Fabiola Jacome, ¿por qué decidió? ¿Qué le dieron? Venga, muéstrame la camioneta que le dieron para apoyar a la campaña. Mire, sencillo, el partido de la U necesita una voz imponente, una voz fuerte en el Congreso de la República a nivel de Cámara y los diputados nos hemos puesto de acuerdo. Creemos que hay que darle la oportunidad, primero, a una mujer que ya ha sido probada, ¿no? Igual que usted, los mecánicos, cuando entregan, tiene que probar que entregan todo bien. Esta mujer entregó el municipio en unas excelentes condiciones de prosperidad, de lucha contra la pobreza y es una muy buena vocera a nivel departamental y a nivel nacional. Ah, o sea que, ¿no me va a llamar a que le desbare la camioneta que le dieron para que ayudara en la campaña? Yo creo que el único carro que nos ha entregado Fabiola es el carro del trabajo, el carro de la constancia, ese es un carro al cual toda la gente está subiendo y yo creo que te va a tocar ir por los 116 municipios, no a desbarar, sino a guiar y llevar al gran triunfo esta campaña de Fabiola Jacome. Diputado, nos estamos hablando. Para mí es un verdadero placer estar nuevamente en Swatch, aquí con nuestro mecánico. Yo estoy haciendo una... se acerca el mundial, pero yo ya me adelanté, yo ya me adelanté, se engrasó, se engrasó, ya me adelanté a hacer la polla, ya me adelanté a hacer la polla. ¿Cuántos votos? Vamos a trabajar sobre 35 mil votos. ¿35 mil? ¿Qué apostamos, qué apostamos? Echémosle... ¿50 mil? ¿Una culata de carrero nuevo? Es una culata del carro. ¿Que no se le ha recalentado? Que no se le ha recalentado el 4, ¿no? Cuando se le recalente me llama. Bueno. Cuando se le recalente la culata, pero al carro. Claro que sí, a él le estamos llamando y me recalente cualquier cosa. Eso. Oiga, señores, diputado, un gustazo, nos estamos hablando, juicio, pero ¿qué? ¿Cuál es el miedo a la grasa? ¿No se va a bañar? No, 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 no. Los diputados no se bañan. Es que hace rato no nos tocábamos. Los diputados no se bañan. Pero poquito, ¿no? Ah, bueno. Yo me baño cada vez si esté limpio o esté sucio. Ah, bueno, no importa, pero cada vez, bueno, nos estamos hablando. Oiga, señores, si ve, ni al mismo le corro. Yo no conozco el miedo. Y William Moncada, arrívese para acá. Oiga, oiga, ¿cómo vamos? Bien, bien, mecánico, bien, bien, hermano. Muy bien, Afónicos, de lo contentos que estamos, pero bien, 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 muy bien. Claro, pues, ¿cómo no va a estar Afónicos si está allá? No me ando con... Oiga, sí, no me ando con... Habitando partido de la UCI en todos. Fabio la cámara... Fabio la jacome, perdón, a la cámara. A Fabio la cámara, a la jacome. Se le lenguó. Haga cuenta, haga cuenta. Así que, ¿cómo le parece el concierto? Mire, 20.000 personas hoy reunidas aquí. Oh, contentos, contentos que la gente haya participado a la invitación que hizo el equipo de la doctora Fabiola Hacome para escuchar sus propuestas para el departamento de Cundinamarca de la Cámara de Representantes. Estoy todo contentos, excelente. Bueno, doctor Vilar, yo tengo una inquietud. ¿Cómo vamos ahí en la tubla que le dieron para que apoyara la campaña? No, 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 no. ¿Usted se da cuenta que la campaña de la doctora Fabiola Hacome, ese tema no se maneja? Aquí más corazón, más vocación, como lo hemos dicho. Yo pensé que era... Yo le iba a decir, venga, 50, 50 y verá que... ¡Somos ricos! Ah, hermano, yo le propongo eso a la doctora Fabiola y me sacan corriendo, hermano. Además, yo no participo de esas actividades ni de esos temas. Ah, sí, porque eso la gente dice, ¡Ay, ahí está William Moncada, culunchao! ¿Quién sabe? Cuando ve, los pensemos, lo vemos con camioneta nueva. Eso es mejor dicho. Ah, no, para nada, para nada. Mi carrito hace cuatro años, cinco años que llevo con él, pero bueno, ahí prestandolo para el servicio de las propuestas de la doctora Fabiola Hacome. Y bueno, trabajando duro en el departamento para lograr llevar estas propuestas al común de la ciudadanía del departamento de Cundinamarca y entre ellos, mis amigos y habitantes del municipio de Soacha. Invitación a toda la gente de Soacha y de Cibaté. Sí, sabía que nos están viendo ahora en Cibaté. Oye, buenísimo, mecánico, le ha ido muy bien. Lo felicito. Cuando la gente trabaja bien y hace las cosas bien, le va bien, y usted ha sido eso. Usted lo hace corazón y con corazón a las cosas le va bien. Ahí vamos. No, va bien, lo mecánico, lo felicito. Salud especial a nuestros amigos de Cibaté también. Allá tengo grandes amigos que acompañan a la doctora Fabiola también. Y especialmente a mis amigos de Soacha que nos acompañaron el día de hoy. Los que están en sus casas, que por internet, por los medios de comunicación, escuchen las propuestas de la doctora Fabiola Hacome. Si no les gustan, busquen otros candidatos con muy buenas propuestas y que se acerquen al común de la gente. Al común de la gente. El bienestar común es lo que uno le debe apostar políticamente. A eso hay que hacerle, no al tamal, no a la lechona, que la doctora Fabiola haya traído un grupo musical para transmitir sus propuestas y convocársela a la gente. Aquí usted se ha dado cuenta que no se haya regalado una gota de trago, no se ha regalado un tamal, no se ha regalado una lechona. El que quiere va a ir a la compra. No nos hemos tomado nada. Oiga, nada. Ahorita me invitaron a agüita, hermano. Ahorita te voy a ir a tomarnos una agüita ardiente, un agua ardiente o... Agüita, agüita porque voy manejando y ahora no se puede. Y eso está bien, hay que apoyar esas propuestas importantes. Ojo porque aquí van los jóvenes. Ahí van los niños, felices, contentos. Pero oiga, que vengan los niños, que las madres vienen detrás mío, dice usted. Que vengan los niños que detrás vienen, eso. Hagas, hagas. Pero que vengan con votos y todo, con la mamá, con el papá, con el abuelito, con la abuelita, con los tíos, con las tías, con los hermanos, primos, familiares. Con la prima, tía, abuela, bueno, bisabuela, todo. ¿Listo? Nos hablamos. Mecánico, un abrazo, éxitos y sigue así. Dios te premia por tu trabajo. Vamos bien, señores. Si ve, que le haga la política de corazón, no al TLC. No está mal, no lechona, no cerveza. Así que vote, el voto es suyo. Usted es el que vota, usted es el que elige. Oiga, y no hablo más porque ya parezco político.